Gaby de noche, Gaby, 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 Gaby de noche, Gaby, 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 Gaby de noche Como modelo o como animadora deja el nombre de Venezuela en alto José Andrés Rivero nació en Maturín pero fue en Barquisimeto donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística Fue candidato al Mister Venezuela en el 2015 Consideraba que era el puente perfecto de conexión con los medios Pensamiento que confirmó poco tiempo después Su rostro protagoniza la revista GQ en México y desfila por grandes pasarelas de Guatemala Hoy en nuestro show recibimos desde Mumbai al venezolano José Andrés Rivero Bueno, estoy conversando hoy con una persona a quien aprecio mucho Es un venezolano que se nos fue bien lejos Durante la entrevista nos va a explicar por qué está en la India Pero bueno, es un modelo internacional y alguien a quien aprecio muchísimo José Andrés, ¿cómo estáis? Gracias Gaby, gracias Bueno, contentísimo de estar otra vez en tu programa en una nueva modalidad Ya ves, qué sueño estar en Gaby, en tu programa Gaby, Gaby de noche Qué emoción, qué emoción Feliz de estar acá Yo también te aprecio mucho, gracias No, Ale, yo he visto tu proceso y quizás ahora te estás comiendo las maduras Pero todo comienzo es rudo y te he visto que poquito a poco has hecho lo que has logrado Pero vamos a hablarle a la gente, quién es José Andrés Rivero, a nuestro público Y bueno, nada, cómo fue todo este inicio del modelar A ver, eres del oriente del país Sí, yo nací en Maturín, Estado Monagas Bueno, oriental de nacimiento Guaro de corazón, como digo yo Y allá estaba estudiando Estaba haciendo un par de cosas Cumpliendo un par de sueños Y me salió esta oportunidad Y hoy estoy aquí hablando contigo, ¿no? Maravilloso Bueno, te puedo contar Un mes que mis inicios fueron en el Estado Lara Ajá, ajá Vamos a decirle a la gente tus inicios Sí ¿Pero por qué fueron en el Estado Lara? ¿Eso fue accidental o fue por qué? Bueno, yo estaba en Maturín, Estado Monagas Debatiéndome entre el sueño de ser ingeniero y nadador olímpico Y estaba estudiando ingeniería en petróleo Luego entro a otra universidad a seguir en ingeniería mecánica Ya estaba en dos universidades Mi primer sueño fue ser nadador olímpico Y por eso es que llego a desarrollar este cuerpo Lutulado y elongado Con esta gracia Y por accidente me descubre Marco Michel Y él cree en mí Me dice Un montón de cosas Me explica un montón de posibilidades que yo desconocía Y ya ves que yo no creí en esto Porque no estaba en mis planes Total que empieza un proceso de preparación En donde yo voy a Lara A Barquisimeto A prepararme Yo estaba Yo hacía desfiles en el Zambi La Guapanela Moda Ya estaba como que creciendo en Lara Y luego de Marco Michel Te paso las manos de Javier Gómez Que es el director del medio de esta clínica Y MEI Que es reconocida ya Y bueno de ahí Javier me da el empujón Y llegó el ministro Y hoy estoy aquí No he vuelto a casa Desde que salí para Lara No he vuelto a casa Gaby Pero imagínate Ingeniería Estabas en mantenimiento mecánico también Ingeniería en petróleo También creo que leí algo de físico-culturismo O karate No sé Sí porque desde pequeño yo participé En actividades deportivas Porque papá siempre pensó En que bueno Que formar una persona Es formar Alguien con educación Con actividades deportivas Para ser sano Yo estaba haciendo karate Natación desde pequeño Y por eso mi primer sueño Yo soñaba con ir a las olimpiadas Yo entré en natación A ser diversificado por el estado Y hacía Me acuerdo que un entrenador Me empujó a hacer men's physique Por mi constancia y mi dedicación Me dijo No, tú puedes hacer el cuerpo naturalmente Y entonces hice men's physique Un torneo Y en mi primer torneo Gané el tercer lugar Y yo decía Wow, ¿qué es esto? Yo he hecho de todo Es una cosa loca Me acuerdo No, ya veo Ya veo Cuando entras Al mister Venezuela El mundo Totalmente diferente, ¿no? Mira Era un mundo diferente Porque Mis conocimientos en la farándula Eran básicos Pues Bueno, ¿te acuerdas que te comentaba Que desde niño Siempre me llamaba la atención Esto de las revistas Vogue, Vanidades Porque es la que encuentras En el consultorio Del odontólogo Del médico Pero mis conocimientos Eran básicos Yo solo sabía Lo que veía en la televisión venezolana Y lo que veía en las películas Y luego pues Tienes que hacer amistad Que tienes que ir a cocteles Conocer gente Tienes que desarrollar Una personalidad Tienes que tener algo distinto Que ya me la llame en casa Pues yo fui capaz Como Y aquí estoy Una cosa Todavía estamos en esto Te lo pregunto Porque tú vienes De otro mundo Entonces ya Entrar al mundo Del espectáculo Todo es muy distinto ¿Cómo era tu personalidad? Límido O sea ¿Cómo fue Ese choque Al Mister Venezuela? ¿Y qué hiciste En el Mister Venezuela? ¿Qué ciudad Que Representaste? Mi personalidad Siempre ha sido Bueno Mi familia es conservadora Porque todos Tienen que ir al colegio A la universidad Y Pero siempre Tenemos esa Esa jocosidad De ser orientales Y de que mi familia Siempre celebra Un cumpleaños Una boda Entonces eso me dio Como la personalidad O sea Yo aprendí a ser Yo mismo En cualquier sitio No tengo nada Que ocultar No tengo nada Que probar No requiero la aprobación De nadie Entonces yo me desenvuelvo Naturalmente Ya cuando Cuando Veo que se me viene Todo este reto Digo Oye pero hay un montón De cosas Que tengo Que tengo que aprender Y es ahí Pues cuando Me propongo el reto De crecer De ser alguien Llego al Mister Venezuela Representando Maturina Estado Monagas Wow Aunque me preparé En Lara Y pues de ahí Es donde también Se abre la puerta En mi estado En donde empiezo A darme a conocer En los reportes De periódicos En los programas De televisión Estaba haciendo radio Después ya yo viajaba Entre Lara y Monagas Entre Lara y Monagas Para trabajar en Lara Y de Lara Trabajaba un día Y me devolvían a Monagas Y Y Y así empezó todo Y luego estaba en Guarico Luego estaba en Distrito Federal Luego estaba en Maracaibo Luego estaba en Lechería En Anzuategui Cuando me di cuenta Agarraba cuatro aviones A la semana Mira Por este mundo De estar Eh Bien vestido Maquillado Eh Ya Muy bonito Muy guapo ¿Te empezó a gustar? Mira De por sí El venezolano Nosotros somos bien Bien Nosotros tenemos Esta cultura de De la coquetería De la coquetería Exacto Porque me han preguntado ¿Sabes que yo Cuando viví en Guatemala Que te estaba comentando Me preguntaban Los guatemaltecos ¿Pero qué tiene el venezolano? ¿Por qué el venezolano Llama la atención? Y yo decía Porque la imagen La personalidad del venezolano Es algo que Está en nuestro ambiente Y entonces Una mujer venezolana Siempre se va a vestir bonita Siempre se va a hacer algo En el pelo Un hombre venezolano Nosotros siempre tenemos Aquella sonrisa Aquella cosa Y encontrarme el maquillaje Fue algo nuevo Que yo decía Bueno Ya pasé por esto En el Ministerio de Venezuela Maquillaje todos los días A las 6 de la mañana Ya ahorita Aquí en el modelaje Soy más natural Tampoco tengo que estar Maquillado todo el tiempo Pero Sí tengo que estar bien vestido Porque yo represento Una imagen A mí no me puede ver Un cliente mal vestido A mí no me puede ver Un cliente Yo tengo que estar De punta en blanco ¿Por qué? Porque yo le explicaba Ayer a papá Papá Cuando llega una campaña Cuando llega una revista Para un Toxido Un smoking Una corbata Yo vendo Son Sueños Posibilidades Porque el hombre Que la va a comprar Decía un diseñador Antes de ayer Decía Le decía al fotógrafo Yo quiero que tú hagas Lo que está haciendo José Andrés ¿Por qué? Porque la persona Que va a comprar esa ropa Él va a ser como él Un hombre de mundo Un hombre De educación De estatus De niveles Representar a un consorcio A un humano Y es lo que he aprendido De esta industria Que era algo que Desconocía totalmente No, y es verdad Por eso que Que las artistas Son muy Tú influencias Y los artistas Y todo lo que está En este mundo Influencian Entonces tú quieres El corte de Pulanita Quieres verte como Perenceja Quieres ser esto Y entonces bueno La cuestión es 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 Proyectar Algo Y que sea positivo ¿Por qué? Porque Y que los venezolanos Somos bien en eso Porque Mira Bueno Esta es tú bellísima Una mujer venezolana Puede hacer magia Con lo que tenga a mano Y si está En 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 Posibilidad De proyectarse mejor Pues va a proyectar Alegría Va a proyectar Confianza Porque Lo que Lo que aporta Una buena imagen Es la confianza Para lo que vayan a hacer Uno siempre ve La mayoría De Modelos Más femeninas Que 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 masculinos Acá en Venezuela Hablo de Venezuela Porque en Europa Y por donde tú estás Los hombres son Bueno Pues increíble Pero verte ahora Como ya un modelo Porque Es muy distinto Estar en un certamen De belleza A ser un modelo Sí Mira Me costó mucho Explicarle eso A mi país Porque yo como Mister Tenía un tipo De público Y ya ves que El venezolano Pues siempre El músculo La cosa Ya cuando Para el modelaje Yo tengo que tener Una talla media Porque A mí me van a probar Cualquier cantidad De ropa Recuerda que soy Un maniquí vivo Soy un producto Yo le producto A este diseñador Así Así como Más Más coloquial Usted es un Danchito de ropa Un cachito de ropa Porque llega Gaby Y dice Yo voy a vender Una colección de verano Entonces yo me tengo Que poner la talla Que tú haces Y luego voy a un Fashion Week En México Voy a un Fashion Week En Centroamérica Voy a un Fashion Week En Europa Y tengo que estar En la talla Porque me ponen Cualquier cantidad Si no me quedo Ahí hay un problema Un problema En donde no hay Entonces el público Le costó aceptar esto Oye pero te veías Mejor antes Y yo les explicaba No Pero ¿Por qué no le vas A exigir peso A Gigi Hadid O a Bella Hadid O a Kendall Jenner Ah porque ellas son Flacas Bueno Yo como hombre Tengo que estar En una talla Y luego fue cambiando Y la gente fue entendiendo Y yo le explicaba A las personas Miren Yo estoy comiendo sano Estoy comiendo frutas Vegetales Pero yo no requiero Llegaron a decirte Que si estabas enfermo O algo así La gente no entendía Nunca me dijeron Que estaba enfermo Me decían Tás bello Te ves más joven Pero me decían Pero es que me gustabas Antes como eras antes Cuando salías en televisión Y yo decía Sí pero Yo estoy saludable Porque me estoy manteniendo Dentro de los márgenes De nutrición Pero al mismo tiempo Yo requiero El contenido calórico Para mantener Un pecho De 105 centímetros Porque tú vas A mil años Y tú necesitas Un pecho De 98 centímetros Yo no necesito El exceso de músculo Yo necesito En cualquier movimiento Con la delgadez Yo necesito Expresar gracia Y eso no lo puede hacer Un hombre así Porque ellos caminan así O no lo puede hacer Una mujer Que no tenga Aquella silueta ¿Entiendes? Y a la gente Al venezolano Le cuesta entender eso Lo están entendiendo Lo están entendiendo Claro Bueno es que tú estás También en otras culturas Que son más abiertos Y además La moda Es como Como algo primordial En Venezuela Utilizamos hasta No sé Cualquier cosa No sabemos combinar Nos gusta la moda Pero no vivimos De la moda Exacto Nosotros no vivimos De la moda Nosotros vivimos Más bien Acuérdate que estilo Y moda La diferencia entre estilo Y moda Es que la moda Es pasajera La moda Es una estación La moda puede ser El verano La primavera El otoño El invierno Y el estilo Ya de sí Es por ejemplo Decirte que Que las mujeres Venezuelanas Les encanta En la costa Usar pescadores Que de repente En tierra fría Te usan un suetercito Que de repente En Maracaibo Te usan unos charts Entonces ya es el estilo De cada quien Y el venezolano Y el venezolano Luce la moda Ya ahorita que Venezuela Está teniendo este auge En donde Ya nos visitan Algunos modelos En donde se presentan Otros colegas mías Que están enseñando A la moda Y pues ya la gente Está encaminando Ese estilo Que ya tiene el venezolano Porque nuestro estilo Único en el mundo Lo encaminan A la moda Y ahí se une Se crea una industria De crecimiento De globalización ¿Dónde te nace Aprender tantos idiomas O cómo fue? Porque viendo La cantidad de idiomas Que tú manejas Eres un políglota O sea, este niño Donde usted lo ve Abre inglés Habla turco Portugués No sé Ahora que estás en la India No sé cuál es Cuál es la lengua De allá de la India Échame a tu ese cuento Mira Luego del Mr. Venezuela A mí me empiezan A llegar propuestas De otros países Y una de esas propuestas Llegó de Brasil Para que trabajara Con el Mr. Brasil En ese entonces Yo estaba gerenciando Una mueblería En Maturín Estado Monagas Que gracias a Dios Mi jefe me apoyaba Y me decía Viaja, ve, modela Trabaja La compañera portuguesa Era brasileña Y él empieza Y él me suelta 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 Que tiene que hablar Con esa gente Para ver qué acontece Y él me dice No Tú tienes que hablar Con los jefes O sea, yo empecé A subir en esa compañía Yo empecé como vendedor Y luego era secretario Y luego era chofer Y luego ya era el gerente Qué bueno Y él un día Un día me suelta La sorpresa Y me dice No, tú tienes que hacer Los pedidos Pero yo no hablo portugués Ah, pero lo vas a aprender Entonces ya Me emociona Porque el llamado de Brasil Fue de un reality show Súper importante Y conocido Que se llama Big Brother Y yo decía Bueno, pero tengo Esta oportunidad aquí Y estoy trabajando Con una compañía Brasileña acá Y el portugués Lo agarré así Porque yo estudié Español Yo estudié castellano Para poder llegar A la televisión Porque como me preparaba Como actor Recuerda que los orientales Tenemos un acento O como los guaros Tienen otro acento Yo tenía que modelar Yo tenía que modelar Un acento neutro Para la televisión Ya cuando aprendo A hablar Este castellano neutro Que lo hablé En México trabajando Que lo hablé En Guatemala Veo que la pronunciación De otros idiomas Es fácil para mí Hablo portugués Del portugués Ah, ya yo Escuchaba árabe Llegó a Turquía Agarró el turco Me estoy preparando Para irme para las grandes marcas En Italia Y agarró el italiano Y le hablé ayer A papá en italiano Y... Bueno, tú sabes que yo soy cristiano Y en la Biblia Encontré En la Biblia Que Jesús dice Que el que tenga el don De hablar lenguas No sea solo Para hablar palabras vacías Que sea para construir algo Para edificar Entonces como yo En mi camino Quiero hacer cosas buenas Debe ser por eso Que se me dan los idiomas Porque puedo hablar En cualquier idioma Para sembrar algo Y las lenguas celestiales Y las lenguas celestiales Mira, vamos a hacer una pausa En Gaby de noche Vamos a seguir hablando Con José ¿Cómo te fuiste? ¿Cuáles fueron los primeros países? ¿Por dónde has ido? Y todo este recorrido maravilloso Del gran sueño De este venezolano Llamado José Andrés Rivero Que acaba de salir En una de las revistas Más importantes del mundo Ya venimos Hola Gaby Hola a todos tus televidentes Maravillosos Saludos Les habla Marco Michetti Para comentarles Cómo descubrí a José Andrés Rivero Ese muchacho De maturín Que una vez conocí en Instagram Fue mi primer modelo 2.0 Lo vi Lo chequeé Dije Este muchacho es verdadero Ingeniero petrolero Guapísimo Hace unas fotos increíbles Me lo trae a Barquisimento Y bueno Vivió en mi casa Varios meses Lo llevé donde Raúl Abendaño Mi personal trainer Y bueno Mucho se portó muy bien Muy profesional Muy serio Siempre muy seguro De lo que quería Esa fue la clave de José Andrés Siempre supo lo que quería Y lo ha logrado Le ha dado la vuelta al mundo Como modelo internacional Su paso por el Mister Venezuela Inclusive lo llevé al Mister Turismo Hicimos unos intentos Ahí era un candidato Era Mister Suat De Guique O Su Que no me recuerdo Cuál le íbamos a dar Monaga Si era él Iba a ser Monaga Pero bueno No nos acompañó La suerte en ese momento No sé qué pasó Pero él insistió Insistió Hasta que estuvo En el Mister Centro Occidental De ahí Saltó al Mister Venezuela Lo hizo muy bien Estuvo en Televent Hizo cosas increíbles Interesantes Siempre ha sido Un muchacho Muy leal Muy Enfocado Y bueno Una personalidad estupenda Un muchacho muy culto Yo aprecio muchísimo José Andrés Rivero Lo tengo como uno De mis laureles En mi carrera Como agente De modelo masculino Que siempre me he caracterizado Aquí en Barquisimeto Particularmente Model by Marco Mi firma de modelo Siempre ha sido Una referencia En cuanto al modelaje masculino Y José Andrés Es un ejemplo de eso De constancia De trabajo De seriedad De buena reputación Solvencia moral De esa solvencia moral Que siempre he hablado Y tú lo sabes Gaby Cómo estoy con eso Que tienen que ser Personas muy respetuosas Y bueno Nada Estoy muy contento De que esté aquí contigo Les mando un beso Un saludo para ti también José Andrés Y a toda tu audiencia Chao Chao Bueno señores Qué maravilla Es poder escuchar Las historias De personas Que han seguido Detrás de sus sueños Y me encanta Últimamente En Gaby de Noche He tenido Venezolanos Que continúan Fuera del mundo Con sus sueños Con muchos sacrificios José Porque sé que estás Lejos de tu familia Y eso de verdad Uno lo siente Y uno lo extraña Muchísimo Porque el venezolano Es así Apapuchador De amiguitos Del colegio De la universidad Somos muy familiares Y quizás estás yendo A otros países Que son muy fríos Entonces para ti Quizás yo no sé Si ha sido un choque También Ah bueno mira Dejar el calor De Venezuela Sin duda Ha sido una experiencia Nueva Pasar un invierno Yo lo más frío Que conocí de Venezuela Fue Mérida En Maturín Tenemos Caripe Que es esta zona fría Que te llega a 14 En Caracas Teníamos noche De 17 grados Y bueno Mérida Veíamos la nieve Pero luego Irme a Una temporada De invierno En Turquía En Estambul En donde caía la nieve ¿En cuánto? Con una experiencia loca Para mí Las manos se me pusieron Moradas En menos Menos uno Menos dos Por primera vez Compré ropa de invierno Pero ahí estaba modelando Haciéndote la dieta Trabajando Y luego vengo A A India Y estoy en una ciudad Llamada Nueva Delhi En donde había un verano Como Maracaibo Como Maracaibo A las 12 del día Y luego llega otra vez El invierno Y yo no tenía ropa de invierno Yo decía ¿Qué es esto? O sea Los jet lags Que tú tienes Cuando viajas Al otro lado del mundo A mí me estaban dando Con las estaciones Gaby Yo fui a Nepal Nepal Los Himalayas En invierno Con una ropa Que yo iba para Tailandia Y yo estaba en Nepal Con shorts Y guayaberitas Y mi mamá estaba asustada Y decía Hijo Tú tienes que estar muriendo Yo le mandaba una nota de voz En una sábana Y yo le decía Mamá estoy vivo Voy a vivir No te preocupes Pero nunca Nunca te enfermaste Nunca te di una gripecita No Porque Como atleta Yo hacía cardio Ejercicios cardiovasculares En Maturín A las 12 del día Cuando era Semana Santa Yo corría Yo te corro una hora Dos horas Yo te corría en Barquisimeto También cuando estábamos En la Semana Santa Que es calurosa Luego de ahí En Turquía Yo decía Bueno yo tengo que correr En invierno como Rocky Y yo te salía a correr Con la nieve Entonces yo Se me desarrolla Un sistema inmunológico Por eso le agradezco a Dios Debe ser por eso Bueno que en esta época De pandemia estoy bien Me siento bien Porque mi sistema inmunológico Está alto Pero fue el aprendizaje Que tuve de pequeño Los deportes Ya ves que desarrollamos Anticuerpos Y estas cosas Y saludable En Sudamérica ¿Visitaste como modelo? América Centroamérica Por Guatemala El Salvador Costa Rica Lo que pasa es lo siguiente De Centroamérica Ves que el país más grande Es Guatemala Porque tiene un centro De la moda Más desarrollado Entonces Guatemala Te vende publicidad Para El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panamá Entonces por lo menos Allá fue donde crecí Porque yo digo que fue Dios Que me mandó para allá Porque yo estaba empeñado Desde México A irme a Europa De una vez Sucede algo Mágico Y yo me voy a Centroamérica Y veo Al latino Humilde Al latino ¿Sabes? Como la gente de pueblito De nuestra tierra Y empiezo desde cero Y ya al séptimo mes Ya yo había forrado Todo ese país Porque yo pasaba En el autobús Con una marca de zapatos Yo estaba en McDonald's Con un comercial Yo estaba en la valla Publicitaria de Toyota Porque no ves que no van Grandes modelos para allá Y llego yo Y avanzo todo Pero entonces la publicidad No salía No quedaba en Guatemala Sino que rodaba Para Centroamérica Y es donde empieza A expandirse esta cosa Y bueno Estuve por esos países Pero viví prácticamente Un año completo En Guatemala Que fue otra cultura Otro mundo Nunca me imaginé eso ¿Cómo nos quieren allá Gaby? Nos adoran ¿En serio? Vale Es que tú dices Guatemala Y yo de verdad No sé Se me viene Ricardo Arjona Eso Te viene a la mente Ricardo Arjona Pero en Guatemala Tienen una cultura Tienen cultura del Miss Venezuela Porque yo otra vez allá Con el Miss Universo Conduje el Miss Universo Me llamaron Eso fue una sorpresa para mí Una cosa súper grande ¿Animador? Sí Animé El Miss Guatemala Universo En directo Para el Miss Universo Y yo me iba a ir Para el Miss Universo Con ellos O sea Que mi mamá Estaba publicando ayer Esas cosas Luego te las mando Contenta hijo Que has logrado un montón de cosas Y en Guatemala Pues saben de nosotros Saben de Chilo y Nacho Saben de Oscar de León En Guatemala Escucha ¿Tú sabes lo que yo escuchaba En Guatemala? Rubí Pérez Yo decía Guau Jordano Sí Una cosa increíble Fue una experiencia muy bonita De Guatemala me voy a México Ok En donde empiezan a crecer locamente Y en México ya empiezan los llamados De Estados Unidos De Europa De Asia Y yo decía Guau ¿Sabes que le grabé un grupo Al video Maná? ¿Cuál? Eso fue otra cosa Labios compartidos Me llaman de un casting Y me dicen Fuiste seleccionado para el video Del Latino Power Tour De Maná Que va a ser en Estados Unidos Posteado Cuando yo llego allá Y veo a Fer Y veo a Maná Y veo a todo el mundo Y yo digo ¿Dónde estoy yo? Dios mío Al día siguiente Estaba con Paquita La del barrio Con Alejandra Guzmán Es una cosa que a mí Se me salió de las manos Yo no entendía Yo no entendía Qué era lo que pasaba Porque no lo busqué Todo fue espontáneo Todo fue una cosa loca Qué maravilla Y ya de ahí saltas A otros continentes Ya de ahí saliste De En México Me llega la oportunidad Y yo vine a la televisión Porque me empiezan a llevar A TV A TV A TV A TV A TV A TV A Televisa A Televisa Entonces yo salía En programas de televisión Tipo Ya ves los programas matutinos De Venezuela Entonces Televisa estaba Hoy Estamos en la mañana Y me invitaban como modelo A peinarme A mostrar lo del hombre mexicano Entonces yo en México También reconocido Como exmíster Venezuela Me empiezan a llamar De todos lados Incluso hablé con un manager Actor Que él fue manager De Marjorie de Sousa Y de Gaby Espino Y él me dice Mira José Andrés Tú tienes una actitud natural Pero yo necesito Ponerte en una academia Seis meses Y de estos seis meses Te mando a teatro Y te mando a trabajar Pero tienes que parar De modelar Y para mí fue Algo súper asustante Porque yo decía Yo no dejé Venezuela Para anclarme en México Yo dejé Venezuela Para modelar Y recorrer el mundo Y luego veo Vuelvo a televisión Y fue una decisión Que me costó No agarré la actuación Y de ahí Empezaron los llamados Y tengo llamados De un montón de países Que ni conozco Loco O sea Yo digo Yo repito la palabra loco Pero es que es lo que Estoy diciéndole a mamá Desde ayer Mamá Yo no sé qué está pasando Yo estoy feliz No Pero qué maravilla Qué maravilla Porque Yo creo que las cosas Que te han pasado Son experiencias Y qué bonito Cuando tú vas a ser Más viejecito Más viejito Más arrugadito Y tengas tantas historias Que contar Una vez me dijo alguien Gaby Disfruta todo lo que En la vida Y oportunidades tienes Obviamente que vayan Con tus principios Y tus valores Porque vas a tener Que contar Viaja Viajar es contar Imagínate tú Todos los países Que has tenido hasta ahora Y los que te faltan Entonces Te estás alimentando De culturas Te estás alimentando De gente Es increíble Es maravilloso Es maravilloso Porque yo siento Que estoy absorbiendo Todo esto Para el crecimiento De mi familia Claro Que incluso Estando en la India Aprendí de la cultura Y le estoy enseñando A mi abuelita De meditación Porque mi abuelita Está asustada Por el coronavirus Y yo le explico No, mira, abuela La vida funciona así Si tú tienes fe Si tú tienes esperanza Si tú crees en Dios Primero, con eso No te pasa nada Y segundo Mira, hay que aprender De biología Hay que aprender De medicina Tú te tomas Tu tecito Tu jengibre Los anticuerpos Matan al virus Y le doy meditación La tranquilizo Hablo todos estos idiomas Y lo llevo Para mi país Al mismo tiempo Que represento A mi país Porque yo no sabía Que los venezolanos Éramos tan conocidos En el mundo O sea, Gaby Yo llegué a Turquía Una noche Te voy a contar esto Porque es verídico Cuente En Turquía La migración Y la policía Son muy fuertes Tú tienes que cargar Pasaporte 24 horas del día Y yo en Turquía Trabajé mucho Yo de Turquía Me fui a Grecia Estuve en Estambul En Áncara En Bodrún Esquisegir Es una cosa Nombraste Nombraste uno de esos lugares Que quiero visitar Grecia Las islas son Tienes que ir Es una cosa De otro mundo Las casitas Caminar en shorts Bueno Y vengo yo Con unos modelos Porque en Turquía Tú tienes que tener cuidado Con el consumo de alcohol Sabes que los países Se respetan En un país Se vende alcohol Hasta las 6 Se no tratan las 10 Y yo estaba En una fiesta En un club Y que había Era una campaña De acts Que me invitaron Me invitaron Como modelo Y vamos volviendo De casa Y nos va a parar La policía Pero la policía Te hace prueba Y pues estamos Tomando unos vinitos Un champán Porque es una celebración De que los modelos Estamos invitados Al catálogo Y los modelos Se asustan Porque un modelo griego Me dice Oye Turquía Tiene roce con Grecia Mira cómo se maneja El mundo Cuando me para El policía Voy yo de primero Bueno yo soy ingeniero Yo soy un hombre Yo no tengo nada Que tener Yo le digo Mire yo soy venezolano Ellos te alumbran Con la linterna En la cara En la oscuridad Y te dice pasaporte Cuando yo le dije A ese hombre Que yo era venezolano Tú tenías que haber visto Lo que pasó Y no fue la primera vez Me dijo Venezuela Wow Nice people Beautiful woman Me dio un beso El policía Cuando yo llego Yo decía Qué cosa es lo que Estamos pasando Los venezolanos Con la xenofobia Pero yo llego A Estambul Y en migración La gente con su cara Loca así Dice Venezuela Wow Amazing people Arepas Y yo decía No puede ser O sea La policía Era una foto Era una selfie Ni siquiera porque era Estaba en el medio artístico Era por ser venezolano Yo decía Cristo Aquí esto es una cosa loca Una cosa loca Cómo me tratan La gente cree que yo soy No sé Pero me tratan muy bien ¿Por qué? Porque tenemos una reputación Bonita todavía En muchos sitios ¿Sabes? Y como tiene que ser Porque nosotros somos gente buena Y eso es reconocido En todos lados Exactamente ¿Y cómo llegaste a la India? Ah bueno En India Estaba yo Ah bueno La India Me ha dado tanto Yo bendigo tanto Este país Para empezar Yo tenía unos amigos Turcos en Venezuela Yo estaba Entre la sociedad árabe Que está Que está Bien desarrollada Allá en el Instituto Federal En Monagas Yo empecé a tomar café Y en la borra del café Se me aparecían Unos elefantes Y un hindú Yo aprendí inglés En Venezuela Mi profesor Era hindú Rostangani En el Luis Padrino Allá en Maturín Estaba Monagas Y Empecé a conocer gente hindú Y la gente me dijo Lord Ganesh Te está llamando Un dios hindú Y ya ves que yo creo Mucho en Jesús Que para mí Jesús Es lo más grande Y he estado estudiando Otras religiones Otros libros El Corán El Torán El Bhagavad Gita Para entender La mentalidad del mundo Y luego Cuando estoy Entre Europa y Bélgica Me llega esta llamada De India Y yo digo Bueno es una oportunidad De repente voy a encontrar Espiritualidad Voy a encontrar algo Y me vengo acá Y no sabía Que era mi mercado ¿Por qué? Porque soy blanco Cabello negro Caucásico Ojos negros Entonces yo soy un hombre Que representa El high class Del hombre hindú Ok Entonces Empiezo a hacer campaña Y mi primera GQ La hago acá en India Antes de la de México La primera la hice acá Mira aquí tengo la GQ De Que estaba Esta me la mandaron Desde México Porque salió Guaidó Que no es nada político Estoy comentando Porque es un venezolano Y me emociona Porque me dicen Que oye Él es un presidente venezolano Te la mandamos Y es donde mi nombre Empieza a sonar ¿No? Entre las grandes marcas Y ellos estaban En Fashion Week Mercedes Y campañas mundiales Y en India Hago una campaña Muy fashion Y la campaña Fue seleccionada Para GQ India Y es en donde GQ India Me llama la marca Que me dice Guau lo lograron Porque diste el talento O sea lo que estaban buscando Y no tuvimos que pagar La marca no tuvo que pagar En GQ para aparecer Simplemente GQ te escogió Fati Hago mi primera GQ India Y ahí es donde Empieza a extenderse Esta tómbola Por eso Tengo contactos De GQ México En Turquía Y esto funciona así Tú vas construyendo Mira aquí tengo Una torre Ginga Tú vas construyendo Ladrillo por ladrillo Y luego Te das cuenta Y estás en todo el mundo Qué maravilla Pero con disciplina Con constancia Con amor A lo que estás haciendo Y es lo que tú dices La gente te dirá Está flaco Mira qué bonito Está en la revista Pero eso son horas Pero eso son horas de ejercicio Eso es una excelente alimentación Eso es preparación Eso es sacrificio Eso no es rumba flamenca Eso no es comer lo que tú quieras Pero eso no lo ve la gente Por eso es que yo digo que La gente ve el éxito Pero el camino que uno ha transitado No lo nota No lo ve Y tampoco quieren pasar por ahí Mira yo como viniendo De mi país Que cada día estoy más orgulloso De ser venezolano Yo digo La familia de clase media venezolana O de cualquier clase Siempre quiere que su hijo Destaque Porque está en nuestra cultura El destacar Por eso somos tan agraciados Hablando de moda De estilo En Venezuela no tienes que ser bello Tienes que ser agraciado Para ser nice Para esto Y luego vengo de una familia Con principios En donde comíamos Ayacas en diciembre En donde comíamos pescado Y no se comía carne En Semana Santa En donde celebrábamos Los carnavales En donde conocemos A los próceres La historia de Bolívar Y esto me da una educación En la que yo adquiero disciplina Por medio de los deportes Y por ejemplo Yo sé que Si yo me comí un pastel Ayer Una torta Yo no puedo comerme Hoy la misma torta Porque yo trabajo Porque a mí me alimenta Mi bienestar Entonces no es que paso hambre O no es que estoy No soy parte de esas Malas noticias Porque mira A mi familia le tiene miedo A la bulimia Le tiene miedo a la anorexia No mamá Papá Mira Y yo como Y les mando fotos Para que se emocionen Y yo aprendí nutrición En Venezuela Y les enseño No se preocupan De su chamo Que tienen ¿Cuántos años Que no lo ven? No mira Ya cuatro años Que no voy para Venezuela Gabi voy para cinco Casi sí Yo salí de Venezuela En el 2016 Y siempre estaba Con la promesa De volver Pues se da esta situación Que tenemos A nivel país Mundo Porque ahora tenemos COVID Es verdad Mira José Tengo que hacer una pausa En Gabi de Noche ¿Ok? Esto es Gabi de Noche Por Promar Televisión Hacemos una pausa Y seguimos hablando Con José Porque Bueno Salió en una revista Hiper importante Y además Lo que le viene Nos va a hablar Y comentar En nuestro show Ya venimos Su talento Es el pasaporte Que lo lleva A recorrer Diferentes países Ha desfilado En el Fashion Monday En México Es modelo De la campaña Sabor del Verano De la cadena Internacional McDonald's En el 2017 Fue figura De la compañía Coca-Cola Guatemala Su trabajo En el país Centroamericano Continúa Con la marca Corbatas Y con el Magazine Boda de Bodas Más tarde Su desfile Abría la pasarela De los reconocidos Diseñadores Arturo Calle Y Custo Barcelona En el Fashion Week Nuevamente Desfiló Las pasarelas De Guatemala Esta vez Luciendo Los trajes De la colección Sin género También participó En el comercial De la carrera Más importante De la ciudad México Es otro país Que le ha presentado Oportunidades Para que este joven Venezolano Demuestre su talento Fue modelo Fue modelo Del comercial Sentry Textal Desfiló por las pasarelas De Querétaro Y trabajó Con Citro Models Fue invitado Al programa De moda Cuídate De la cámara Conducido Por Eddie Small También ha desfilado En la semana De la moda De Mercedes Benz En Estambul En la India Continúa siendo Modelo De reconocidas marcas Este joven Venezolano No solo se destaca En las pasarelas También incursiona En el mundo De la actuación Y la animación Animó La Expo Belleza Occidental En México Y el Miss Universo Guatemala Su trabajo Lo conduce Por diferentes Destinos Y en todos Deslumbra Con el talento Venezolano Que lo caracteriza Ajá José Andrés Rivero Modelo Internacional Allí está con nosotros Mira José Ahora cuéntame Cuéntame Estás en la India Saliste de un reportaje En donde decía Modelos Latinoamericanos En pandemia Algo así Mira Lo que sucedió Es que Cuando sucede De la pandemia Que es una situación Nueva para Todos Como el marzo Más menos Sí Se presenta la situación En donde Las embajadas Empiezan a llamar A los modelos Y te tienes que devolver Y los países Los mismos países Empiezan a expulsar A la gente Porque cada quien Agarre para su casa Hermano Entonces no sabemos Que esto Es una cosa mundial Ajá Y yo empiezo A hablar con todo el mundo Y mi mamá me dice Yo prefiero Que te regreses a México Porque tú en México Trabajas Y estás aquí cerca Y viene mi amigo Yo tengo amigos En todos lados Y viene un australiano Y me dice No, vete para Tailandia Y otro me dice No, vete Vente para Para Portugal Ay Dios Y mi papá me dice Hijo India es la meca De la medicina Ellos tienen los mejores doctores Los mejores astronautas Y aunque tienen mucha pobreza Yo creo que tú Te deberías de quedar allá Y tú eres un luchador Hijo Tú has pasado por un montón De cosas O sea Una gripecita Y me quedo Y todos los modelos Se fueron En India Prácticamente Soy el único modelo Extranjero que hay O sea Hay muchos Hay muchos extranjeros Y fíjate Donde me puso Dios Fíjate Donde me puso Mi padre Creador del mundo Y yo no entendía Gaby Y yo con aquel miedo Y yo decía Una pandemia Me meto en la Biblia Gaby Porque yo agarré Mi fuerza de la Biblia De Dios Y no solo en la Biblia En el Corán En todos lados Meditación Y Dios empezó A darme señales Y yo dije Yo me quedo acá Si mi papá Cree que Debo quedarme Me quedé Me quedo Pasamos los tres meses De cuarentena Se abre la cuarentena Y José Andrés Empieza a hacer Todo Yo siempre he sido El niño en el colegio ¿Sabes? Al que le tenían rabia Porque hacía todo Bueno, así fui yo En Venezuela Así fui yo En Guatemala En México Donde yo estuve Yo hice todo O sea Eso es lo que la gente Puede decir a mí Y aquí Trabajo de domingo a domingo Te hago campañas Te hago comerciales Te hago desfiles Te hago todo Y por eso Ya la edición de GQ Que me viene reconociendo Como modelo venezolano Ellos me ven En otros países Conocí al editor Súper importante En un Fashion Week En Guatemala Por cierto Que hice mucha carrera Ahí Y él dice Oye, tengo Voy a escribir Una columna Que la gente Siempre me dice Oye, voy a escribir Una columna Y quiero hablar de ti Y me dice Y pues estás trabajando Eres un modelo Latinoamericano Digno de admirarla Y venezolano Y es donde yo digo Oye, un editor De una revista mundial Me está pidiendo Mi opinión O sea, ya en la revista No va a salir El trabajo que hice No es un trabajo Sino mi opinión Y era lo que yo Hablaba con mi mamá Yo decía ¿Sabes por qué Yo celebro esto? Porque Lo que le han dado opinión Ahí han sido Qué sé yo Agarra Ramírez Patricia Velázquez María Conchita Alonso Y decía Bueno, no es la revista La esquina El kiosco Es una revista mundial Y bueno Y ha sido una noticia La gente está contenta Yo lo que estoy recibiendo Es puro amor Y contento Porque mi trabajo Es visto Pues es visto Por las grandes entidades De la moda Y dicen Ay, el venezolano José Andrés Qué bello Ese Y yo Mira, pero Ah, pero no la tienes No la tienes allí Cerca No, esa no la tengo Porque te explico Gaby Te explico Yo estoy hablando hoy contigo De milagros Porque yo trabajo De domingo a domingo Yo me levanto A las seis de la mañana Yo llego a la casa A las diez de la noche Y en ese trajín de trabajo De nueve horas de shooting De doce horas de filmación Yo te tengo que hacer casting Estoy haciendo la visa en India Y hablo con migración Y hablo por teléfono Con veinte personas Porque tú tienes gente Llamándote De clientes A veces no les respondo A las amistades Y les doy disculpas Y digo No me ven online Pero yo estoy trabajando Ve que poste ahorita Una historia De una amiga Y dice A él tú no lo ves Si no es trabajando Si no, no lo ves nunca Y la revista salió Desde el 13 de agosto Y yo la vi ayer Ayer porque Tuve una dificultad Y yo me pongo a orar Y digo Dios mío ¿Pero qué pasa? ¿Será que estoy fallando? Y cuando veo la cosa En la revista Digo No, no estoy fallando Estoy haciéndolo bien Mira, aquí está Y es como una recompensa Del trabajo fuerte Feliz Estoy feliz Así es Así es ¿Y cómo se vive La pandemia en India? Mira, en India Es muy difícil Porque ahorita Estamos en tercer lugar De esparción mundial Estoy hablando Un español muy bueno ¿Sabes? Porque el inglés Y el otro idioma Me dificultan A veces como que me trabo Pero aquí estamos En el tercer lugar De Esparción mundial Se dice así Y Todo el país Cayó en lockdown En Cuarentena Pero yo estoy En Mumbai Madrashtrap Que aquí queda Bollywood Bollywood es donde Todo sucede Es de donde salió Deepak Chopra Piranka Chopra Toda esa gente Que tú ves en Hollywood En el cine O sea Yo vine y fue para este lugar Pues porque aquí Es donde tengo oportunidad Si no voy a Hollywood Voy a Bollywood primero Ok Pero al quedar Al quedar en una ciudad Tan importante como Mumbai Todavía Mumbai Está en cuarentena Entonces el país abrió Pero en la ciudad En donde yo estoy Yo estoy en cuarentena Y yo necesito cartas Permiso Para desplazarme No puedo volar Pero Poco a poco Y paso a paso Aquí la están Aquí la están tomando Muy bien Están Remedios naturales Todos con máscara La distanciamiento social A pesar de que hay dificultades El efectivo No está corriendo acá Por la falta de trabajo La gente perdió Sus trabajos Pero todavía Hay esperanza Y es lo que Por ejemplo La nación La nación Le está infundiendo A los habitantes La esperanza De que Vamos a salir Claro Así es Mira Y ¿Cómo se ve José Andrés Ya cuando termine el 2020? Ya queda poquito Voces ¿Y cómo lo has asumido? Porque mucha gente Y se lo pregunto A todos mis invitados Hay dos Dos personas Por decirlo así Dos públicos Que están Las personas Que Bueno Ha sido El peor año De su vida Y están las otras Que ha sido Un año De reflexión Un año Para tomar Las riendas De su vida Que quizás Tenía que haber Un stop En el mundo Por todas las cosas Que estaban ocurriendo ¿Cómo lo vio José Andrés? Mira Por eso fue que La revista Tomó mi opinión Porque yo me imagino Que varios modelos Latinoamericanos Mandaron su opinión Pero la revista No puede postear muchos Y yo Yo dije algo Que me salió del corazón Yo dije Oye Estoy en India El segundo país Más poblado del mundo Estoy al lado de China Mira donde estoy yo Gaby Al lado de China Y aquí hay Más gente Que en cualquier lugar Aquí hay más gente Que pájaros Y luego Hay Posibilidades De crecer Artísticamente Y pobreza Y me perdí Me perdí Fue lo que escribí En la revista Me perdí Muchas veces En mi mente Pero luego me encontré ¿Por qué? Porque Yo soy Yo me considero O me consideran Me lo han dicho Y yo me considero Buen hijo Buen hermano Y yo A cada quien Le puedo dar un consejo Yo empecé A buscar esa fuerza En Dios En mi familia A entender Que era lo importante Porque el nivel de vida Que yo llevaba Al ritmo Yo de repente Iba a grabar Un comercial Me acuerdo Cuando fui grabando McDonald's Le mandé un noto Debo a mi mamá Y le dije Mamá te amo Voy a grabar McDonald's Chao Pero yo tenía Que haberme sentado A decirle Mamá estoy feliz Gracias Pero lo hice corriendo O a veces No llamé en el cumpleaños A mis amigos O a veces No fui al matrimonio No fui a la boda Y yo digo Bueno es un momento No para quejarme No para asustarme Sino para detenerme Y reflexionar Encontré fuerza Y luego que encontré Mi fuerza En Dios y la familia Yo digo Bueno Es un momento Para rectificar el pasado Si nunca dije Te quiero Si nunca te mandé Un mensaje A ti Que yo a veces te hablo Y te digo Gaby Dios te bendiga Me encanta Cómo hablas Todo lo que haces Amiga Y tú me diste un consejo Una vez Que estaba mal ¿Te acuerdas? Estaba yo creo que en México Me diste un consejo Súper grande Yo digo Es el momento Para hacerlo con la familia Y la revista Me dio la oportunidad De decirlo Y ahora mis amigos Bromean conmigo Me dicen Eres influencer Porque das buenas vibras Yo digo Bueno yo soy influencer Yo no sé cómo Eres eso Pero es eso Fue el momento De caer Llegar a la catarsis Y levantarme Y aquí estoy trabajando Y voy Ya tengo contratos En Europa Tengo en Estados Unidos En todos lados No sé qué va a pasar Yo todo lo pongo En las manos Del destino De Dios Y sigo trabajando Y tratando de ser humilde Buena persona Y bueno Veremos qué sucede Mañana será otro día Así es Vale José Ya el tiempo Se nos está Achicando Pero es una maravilla Poder conversar Con un venezolano Que está tan lejos Pero con su corazón Aquí Si tuvieras que Mandarle un mensaje A esa familia tuya De Maturín Porque Promar Televisión Se ve a través De la señal En internet Abierta Y nos pueden ver En cualquier parte Del mundo ¿Qué le dirías? Mira lo van a ver Bueno Gracias a mis abuelos A mi familia A mi mamá A mi papá A mis tíos Todos fueron Un ejemplo Increíble De lo que es Ser una familia venezolana Todas las celebraciones Que hicimos Comimos el cuajado Tú sabes que yo tengo Familia en Maracay Luego yo voy Para Barquisimeto Y comíamos el chivo Y yo soy venezolano En todas las esquinas Yo tengo de todo Yo soy maracucho Venezolano Y a mi familia Le agradezco Que hayan depositado Todo su esfuerzo en mí Para hacerme un hombre educado Bien comportado Que me hayan empujado Que luego hayan cambiado La modalidad De profesional artista Que fue algo nuevo Para ellos Y me apoyaron mucho Yo los bendigo Yo le digo a Dios Que me dé El tiempo Y la gracia Y la posibilidad De ayudarlos De devolverles Todo el amor Que me sembraron Y por supuesto De comunicar lo bonito Que es venir de una familia Como la mía Que las familias Deberían de ser así Y todos podemos hacerlo Todos podemos aprender Y que los amo Que los adoro Son los más grandes Ellos son mi mejor paga Vale Qué bonito Qué bonito José De verdad Que agradecido De tu tiempo Mira Y tú dices Bueno Gaby Es que nunca estoy en mi casa Bueno Dios quería Que hoy estuvieses en tu casa Que le dieras un tiempo A los medios De Venezuela Y aplaudirte Desde acá Y decirte José Gracias por dejar A Venezuela en alto Que continúe Tu carrera Que nunca pierdas El norte Y que siempre Esos valores Unos cachitos Y hacemos algo Y bueno Te adoro Y siempre te escucho Por favor Unos pepitos Bien chévere Y con salsa de ajo Bastante Y maíz Aquí se lo dientos Oíste José Conmigo no Con Guga Con Guga Vas y te comes otra cosa Pero conmigo Cero Con Guga Como arepa Se me olvidó Como se llama Esa esquina famosa De ayer Al Quisimeto Ahí Con la esquina Será en la Venezuela Que comen arepa Ustedes Que ustedes son Una cosa Me llevo Me llevo para allá Ay Dios Bueno mi amor Besitos Bendiciones Y bueno Despídete De todos los televidentes Un abrazo Para todos Esperanza Dedicación Constancia Y no olviden Que somos unos Guerreros Latinoamericanos Venezolanos Adelante Así es Bueno señores Desde Mumbai Aquí mi compañero Hermoso Invitado Y de acá Desde Venezuela Gracias por haber visto Nuestro show Esta Navidad de Noche Por Promar TV Nos vemos en otra oportunidad Chao